Y para mí es un honor ser hoy, no te digo presentador, pero igual que cuando dicen vos sos DJ, tanta cara de puto me viste, no, como música, que DJ, loco, no, no, eso, toco, ¿en qué tono afina la bandeja, loco, si es un instrumento? Por favor, la armónica tiene un tono, pero bueno, hay gente que la metanfetamina le pega para el otro.